tengo pregunta 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 para domínico para domínico domínico tú te acuerdas una vez en cartagena que se grabó una entrevista histórica que nunca salió porque tú nunca me la mandaste no porque tú porque tú en tus andanzas se hizo una entrevista cuando te dio una declaración es muy contundente 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 dígame la verdad usted tuvo miedo de mandarme qué pasó qué pasó con ese disco duro delante de los ojos de dios manito yo no sé que tú hiciste con ese disco duro no es que nunca me lo hiciste llegado pero que yo nunca visité yo estoy dispuesto yo soy un tipo que tiene buena retentiva yo estoy dispuesto a darse entrevista otra vez no 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 y tú es lo mismo tú no decir lo mismo pero pero muy contundente el entrevista que el mundo sepa como si pero pero no 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 se le descargó el teléfono pero espérate eso es fácil no 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 siéntate aquí se me apagó se me apagó mi teléfono pero vine para acá para que tú veas que yo no te tengo miedo dominico dominico desapareciste el licuador dime la verdad dime la verdad no no yo lo entiendo yo lo entiendo porque está fuerte lo que tú dijiste lo hiciste lo hiciste de manera inocente inconsciente lo hiciste decir de manera inconsciente pero eso me dio una alarma a mí una voz eso es de la bandera roja que de verdad yo me sentí mal y yo te lo digo con mi corazón en la mano en la que fue lo que yo dije el iluminado que es una pregunta y tú si sabías de se le fue en blanco la mente el líder te va a eliminar no 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 yo sé yo sé yo sé yo yo te respondo con claridad ahora mismo no 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 yo sé que no tú sabes porque conmigo tú no tú no usa drama porque tú eres hermano mío y yo te da la confianza a ti pero el mejor tipo como hermano en tu hermío si o no si digo tú no tienes postura pero me sorprendió que cuando dicen la pregunta acerca del líder tú te manejaste con postura es que viven una opresión en un sistema de opresión y no se han dado cuenta no 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 escúchame porque yo no me voy a meter en ese problema pero tú sabes que me hizo sentir mal que feliz le diga al iluminado y te va a eliminar el líder y te va a dejar de seguir no 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 yo quiero que tú me digas así por si porque romy me siga a mí o porque el líder me siga a mí me llega un cheque eventualmente a mi casa oye wey dame aplicar no puedo aplicar el brujo y da ok principio número uno principio número uno hace par de meses yo estuve en el programa en la plataforma de los foques programa tuve al lío tuve al lío y yo dije que redimido es el mejor rapero cristiano de todos los tiempos comparación de todos los tiempos y por eso dije luego de lo que dije aclaré ahí con el que a nivel de esquina hay gente que son mejores que ellos a nivel a nivel de esquina de habilidad a nivel de habilidades pero y artísticas pues sí yo puedo decir que que romy me está muy bacano del líder ahora no 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 a nivel de habilidad yo digo si yo digo si yo digo de repente si de repente no romy gran el mejor me estoy contradiciendo con lo que te dije allí entiendo lo que está haciendo por eso la pregunta por eso la pregunta y creeme sinceramente que yo que yo te entiendo a ti hay que tener cuidado cuando uno va a decir fulano es el mejor porque porque eso es algo manito muy relativo te voy a aplicar porque willy para mucha gente el mejor rapero pero te voy a decir algo no yo digo yo digo de todos los tiempos porque y vuelvo y lo repito aquí porque todos los tiempos porque en 20 años el tipo se ha mantenido constante y su rima no está atrasado no está rafiando cuadrado como se rafiaba en el domingo como quien juega como quien no no sabe que un oro en los montes lo vallen y en cierto punto yo manito porque es que el problema romy de yo estar aquí me ponen una posición incómoda para mucha gente porque si yo digo algo bueno de willy dicen es porque hermano pero si yo quiero ser justo dicen no es que es el que está mirado yo te voy a decir algo el único tipo el único tipo que yo creo que yo creo que es completo igual que alex sur de romy ran y que que yo dije en la entrevista yo no lo dije eso en la entrevista y yo no dije yo no incluso en la entrevista fui tan bacano que no puse a ver por encima de romy dije el único que se le pone al lado no y también yo creo que claro lo que yo soy consumidor yo yo escucho en rodolfo todos los días te mando un vídeo con un pan votando por ejemplo dominico yo nunca he visto romy y yo sé que lo que yo sé yo es el nivel de pureza que tiene romy y nunca hemos compartido justo hemos hablado nada más por el chav y vaina por chav y vaina para mí willy es el mejor rapero te voy a explicar por qué porque para muchos de nosotros ser rapero es la más cripto pero pero mira 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 mírase a la derecha y dilo mírase a la derecha y dilo escúchame escúchame esto feliz una cosa es ser más completo escucha esto el único y me la voy a jugar con esto que voy a decir y yo solo dije a él de los siete testigos que son duros toditos todos tienen limitaciones y el único que el único que está al nivel es romy rand esa es la opinión de él mis amigos mis padres para los chismosos que vamos a dar comida para toda la semana a los páginas a los páginas de allá quienes son toda la letra tiene solo para lo ideal y de entidad lo de esa gente yo le dije a romy porque yo vine en esta puerta que no vine a echarle leña al fuego yo romy lo sabe me puede de mentir si esto dice que estaba como consejero romy mira manito estoy así que a la final romy hace lo que quiera lo mismo puede oír y me dice que sí a todo pero a la final romy hace lo que él quiere ver a pere para mí y yo se lo dije en una ocasión pero no es demasiado rapero lo que tú no puedes bajar la pelea y ha dicho demasiado duro y el unista auténtico lara es un rapero agresivo de hip hop de rap pero tanto pere como lara yo no me imagino a a a a pere entonando un áurelio pero romy lo hace como si él nació pesa vaina comprobado ahí y parece que romy atrapado la vida entera de los tigres de los de los siete testigos que yo creo que tiene versatilidad país de común y canción por canción a decir mira tú no puedes romper porque yo te hace esto que tú lo haces yo también lo sé sé quizás de lo que los siete testigos todo esto escribe más duro que willy pero no tienen la versatilidad y el rapero no solamente se versátil escribir duro hay que tener una puesta en escena que para mí ninguno de los raperos superan a redimido en tarima ninguno no es porque hermano mío el de los siete testigos que lo he visto en vivo que no vocea ni nada y con banda suena como un disco romy rama pero tú sabes tú sabes quién podría tener un performance en tarima o un superior al redimido obviamente con el engranaje de los siete técnicos de lojón yo no he visto yo no he visto yo no he visto una gente en tarima como charlojón pero está bien es pero a esto se suma idea conceptos musicales creatividad claro pero pero por qué pero por qué te quillo eso porque te quillo no porque a mí no igualmente no me quillo la pregunta me sorprendió de ti fue porque no pero espérate porque es que cuánto te están pagando el líder me dijo feliz si tú sentiste que en algún momento yo te induje a decir algo te pido disculpas y le dije líder tranquilo no se preocupe que yo sé todo lo que yo digo yo sé por qué lo estoy diciendo y por qué lo hago a mí nadie me manipula nadie oye entiéndeme este código a ti no pero si ha manipulado si ha manipulado a otra lara lara por ejemplo la lara me tira lara me tira y me dice que felix evitamos que borraste un vídeo que subiste ahí que si yo que porque hay gente que mandando me dijeron que el líder está mandando a borrar vídeos que si yo que si yo cuánto el estelar es imposible incluso Anderbo lo sabe si 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 llega a ver te like Anderbo hizo una entrevista aquí cuando yo estaba cuando yo estaba prendido hizo una entrevista y ese día Anderbo tenía tenía los ánimos un poquito caldeado sí y Anderbo desató un asunto ahí peligroso me entiendo entonces me tiró el jefe de Anderbo y me pidió el favor de que borrara la entrevista que no la subiera y al jefe de Anderbo yo le dije que no yo le dije que no yo le dije que no y tuvimos que tener una conversación como de una hora y terminamos en que yo simplemente iba a editar el pedacito ese de ese de eso que dijo Anderbo que se salió del lugar y que si se publicaba si sirve a un lío más grande que el que está ahora sirve a un lío mi gente de déjame hacer una mención honorífica a mi gente de reino urbano mi gente de reino urbano mi gente los reyes del aire mi gente de reino urbano porque es serio lo que yo voy a decir mi gente de reino urbano yo en lo personal como periodista pueden ir y buscar el pensum allá en la universidad dominicana o y m que en el 2007 yo me gradué de periodismo yo como periodismo puedo decirle como periodista puedo decirle a ustedes que ustedes han caído en la pantalla de reino urbano ustedes han caído muy bajo muy bajo pero espérate porque como persona tú puedes dar un punto de vista y tú puedes estar parcializado tú puedes ser del líder tú puedes ser de rom y tú puedes ser de ninguno de los dos tú puedes ser de cristo pero cuando tú eres un medio de comunicación que se te ve el reino un medio de comunicación y la parcialidad no van de la mano eso yo lo estudié en el periodismo es lo primero que te dicen si eres un medio de comunicación pero que debe ser imparcial debe ser imparcial sí pero ellos están queriendo fungir como periodista ellos quieren ser un medio que informa un medio que informa no puede ser parcial pero yo lo veo ustedes con esa chelcha podemos tripear y de todo pero no lo haga como medio crea tu una página mi hermano como que se llama el pana se me olvida y el dueño de la página el dueño de un instagram personal tuyo y monta toda la pila y a todo lo que tú quieras pero como medio de reino urbano no luce porque la parcialización ser parcial y medio de comunicación no van de la mano porque tú pierdes la credibilidad cuando tú te parcializas ok es un consejo que le doy lo amo mucho continúa ahora 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 óyeme aunque óyeme aunque yo no me dejo manipular de nadie ni nada de eso yo o sea lo que es redimido es fuera de lo que pueda hacer personalmente hablando porque porque dominico no puede ser perfecto porque yo no soy perfecto dominico no puede ser perfecto y dominico y yo hemos tenido conversaciones que me entiende donde donde yo me he enterado de situaciones fuertes y de todo y nadie está obligado a ser perfecto ahora la figura de lo que de lo que de lo que él representa del lado positivo porque hay cosas que se generan de forma colateral por ejemplo esa iniciativa de muchos jóvenes de querer primero ser altita con altitaje antes de considerar ministrar a la gente con lo que hacen que ahí es la causa de los siete testigos que yo apoyo full me entiendes pero eso es colateral mente esa no es la intención principal del líder a hacer lo que hace ahora yo entiendo que la figura lo que él es lo que él representa en total en el movimiento cristiano hay que hay que cuidarlo eso es valioso y por eso yo defiendo al líder cuando lo tengo que defender no me entiendes por eso eso es algo que nadie va a poder manchar yo puedo mañana salir a decir cualquier cosa y eso nadie va a quitar porque ahora no se puede cambiar de hecho una de las cosas que y voy a tratar de ser lo más responsable con esto que voy a decir no te metas al medio no ok yo soy un tipo que detrás de cámara el más fan del movimiento urbano dominicano romy lo sabes soy yo chamaquito que ni siquiera contigo no con chamaquito que no que no suenan pero lo escuchamos y votando no está con ellos en el carro pero yo soy un tipo feliz que yo puedo tripear y puedo todo pero cuando yo veo que la cosa se está haciendo de control yo automáticamente me meto la palabra que digo no pero está bien yo acepto y no puedo ponerle un bozal a los siete testigos pero hay muchas cosas que yo no puedo apoyar de los siete testigos no está claro si tú le quieres tirar a redimido porque es el que está más alto o porque tú no porque tú no comparte ciertos principios de él está bien pero ya de ahí manito mío hacer cosas que quizás no es que van a manchar la figura de redimido cosas que son muy personales que después tú con tranquilidad en tu casa tú te pones a ver live y dice para que por eso no estoy yo me dejé ya por un momento entienden hay cosas que no simplemente no son necesarias tiempo déjame déjame antes de ver hay varias personas que están bloqueando que hay muchas personas que quieren conectarse al live y que quieren hacer preguntas y están como bloqueados no sé si eso se puede hacer pero me imagino que debe haber alguna manera si ellos no te siguen si ellos no te siguen o no me siguen a mí creo una cosa así como yo estoy aquí en este live no sé bueno este es el principal del aire si ellos no te siguen a ti no pueden comentar no quiere que lo metan pero Jairo viene ahora feliz haz tu pregunta picante ahora porque ahora otra otra oye oye yo te veo a ti lo poco que conozco de ti tú no me parece una persona tú me parece una persona muy inteligente o sea para para cantar y para arrimar lo que tú rimes y para hacer lo que tú haces musicalmente hay que ser muy inteligente uno que también ha intentado cantar y tú sabes entonces que romi a mí me gustaría saber o sea de dónde de dónde de dónde cuál es el génesis de este nivel de confrontación porque demasiado agresivo literalmente yo te considero una persona súper inteligente y tiene que haber una razón demasiado profunda para que para que hay una confrontación como la que está viendo no obstante no obstante no sabe que no le llegan todos los códigos me llegan unos códigos de una que se llama Willy Wonka el mejor chocolatero escucha escucha el misterio de mi libro loco y eso está eso está picante nada más el nombre nada más el nombre el concepto está demasiado fuerte tú entiendes la confrontación es demasiado directa es demasiado directa a la figura de la persona de redimido cuál es el génesis de eso real bueno realmente hay muchas cosas hay muchas cosas que se van sumando que se van sumando pero realmente no es nada domínico lo sabe que está aquí soy una persona abierta como acabo de decir estudié mucho estudié periodismo pero solamente para para cumplir el pensum de periodismo tú tienes que leerte más libros pero aparte de eso vengo de un hogar que mi madre maestra de historia tenía una mini biblioteca yo leído un montón de libros y la persona lo notan cuando escribo cuando un poco la canción pero existe algo que es que no te lo dan los libros y se llama inteligencia emocional claro eso también de los libros se llama si mi mito bueno este emocional se crea se crea a través de los procesos si la inteligencia emocional es la que te dice rome hay personas hay personas que en toda esta confrontación han creado vídeos reels hablando en contra mía que buscan inclusive como el iluminado y por ejemplo el iluminado cogió una entrevista mía que yo se la di a él con amor y esta entrevista es la tergiversó para montarse en la ola él cambió todo y se puso en contra de quien le dio la entrevista no claro que sí 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 pero 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 con otras condiciones no claro con la condición de que él no va a tener de que las era el iluminado es un live ahora mismo y se conectan dos en el iluminado público no esa publicación que tuvo yo creo que tuvo como 24 like algo así cuando suba ese flow yo le voy a su entrevista dale tres meses como es como el aquí no para que se ponga el power de guano su entrevista porque él es por lo menos él es genuino él tú me entiendes es un tipo genuino y yo valoro eso ahora que te quiero decir mi hermano la realidad la realidad es que yo puedo pueden han dicho lo que quieras de mí pregúntase si el iluminado yo fui a escribirle a su página no porque esto no fue así yo no le escribí nada yo no le respondí nada yo lo mejor que hice fue darle un like a cualquiera que habla en contra de mí yo voy le doy su like le doy su cariño porque cada quien tiene una opinión diferente el problema está es que cuando el líder quiere rebajar y hablar con todo y a todo el mundo le quiere responder a cuenta falsa cuenta verdadera entonces cuando a ti te ponen en una posición de altura cuando tú tienes un compromiso mayor de cuidar y tú a cualquier perro que te ladra tú te detienes a tirarle piedra el problema radica en ti en ese sentido es decir yo le puedo tirar su pollita al líder le puedo tirar su cosita entonces al él responderme a mí es lo que hace que le echaba leña a fuego a esto realmente así como yo lo veo sí sí es la realidad realidad que no podemos que no podemos negar pero la realidad a mí me han tirado otras canciones en todo esto un tigre de ella que tú yo conocemos chary guzma no hablamos con nosotros no fue chary no no fue otra persona una canción directa que menciona mi nombre y todo una canción completa no le quiero dar a favor no vayan oír la canción porque la canción tiene se salió hace un mes y tiene en youtube pero si yo me hubiese puesto feliz a escribirle a responderle a decir no es una mentira no yo lo hubiese echado leña al fuego entonces claro emocional es algo que nosotros tenemos que valorar en este sentido hay muchas cosas que yo tengo que decir yo no estoy ni en contra de la fama que tiene el líder yo no estoy ni en contra de cómo él se maneja como artista esos son sus problemas yo porque es un asunto yo vuelvo y repito yo soy responsable de lo que yo digo yo estoy en un grupo que se llama los siete testigos que tenemos una visión pero cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de pensar aunque estemos en un conglomerado y eso hay que respetarlo lara es un poquito más radical en una cosa yo le he dicho aquí que yo soy más de una persona de equilibrio por eso yo permito que cualquier persona aunque no esté a mi favor esté dentro verdad pero la pregunta roma y la pregunta el genesis de esta confrontación hay un origen porque fue que en 1996 el líder me dijo que yo soy feo no son cosas que él ha venido haciendo consejos que me daba a mí a mí como su discípulo como su pupilo este lo sabe el pupilo del líder que él me daba a mí y hoy el día le está haciendo todo lo contrario todo tiene que venir el pupilo y de alguna manera hacerlo aterrizar esperen triple r que ahí yo lo voy a aterrizar poner los pies sobre la tierra última pregunta última pregunta última pregunta domínico es cierto que romy le llegó escribir al líder claro la canción de agua pan y luz la canción completa la toda la canción y le voy a explicar el por qué porque hay gente que le guste pero pero porque es porque el nivel porque el líder dice que nunca una de sus canciones de amnesia selectivo yo voy a hacer lo más objetivo posible voy a hacer lo más lo más real posible nosotros en el para los que son de repente nuevo en el movimiento lo que han escuchado música urbana en los últimos diez años nosotros tuvimos un boom tan grande en república dominicana que nosotros sólo llenábamos donde quiera los eventos grandes de estadios con su programa con lo que lo cerrábamos pero asimismo en ese en ese entonces willy tenía porque yo no escribía willy en ese entonces tenía la responsabilidad de escribir y también el arregla la antena si arregla la antena y te completaba barra porque yo venía y te decía nunca usé entre siempre presentes diferentes redimidos hasta los dientes y a mí no me pese a decirlo cual el cual el asunto no me hacen menos rapero no no te hacemos ahora pero pero de verdad te digo feliz no sé qué sucedió porque el que escucha la canción sabe que cerró miran que está cantando la voz de redimido porque y no solamente romy lógico también escribió una canción es para willy lógico pero qué pasa manito que sucedió en ese entonces nosotros tenemos una agenda muy apretada y antes no igual que ahora que antes tú tenía que lanzar ahora tú puedes lanzar canciones por por y fall sin necesidad de hacer un disco físico antes no más de una fecha tú tendrías que correr a tener todo materializado mezclado para poder mandar imprimir los discos yo recuerdo que es mucho de la presentación de nosotros importante por ejemplo una que organizó la emisora renuevo que fue lanzamiento del disco rojo y blanco redimido de los dientes y en esas faltaban faltaban pocos días para willy terminar el disco y para donde lo haya y él le pidió ayuda a lógico y yo sé que el caso de algo no es porque willy no la podía escribir por favor los éxitos más grandes de redimido las canciones más importantes de redimido la escrito él o sea esto esto aquí no está en tela de duda ni de juicio willy un escritor excelente el concepto ritmo el tipo no le hace falta nada no sé qué sucedió porque yo decir por ejemplo fulano me escribió el coro de una canción eso no me eso no me quita ni me ni me resta me entiende yo sé lo que tengo tengo historias bíblicas donde dios quiere trabajar con el ego de la persona tú mismo con citó victoria claro porque el ego hace que la persona se le olviden cosas inclusive porque como tú vas a decir cómo tú vas a publicar alguna historia que yo me hice amigo de tus hermanos para hacerte daño a ti un hombre que yo dormía yo dormía en tu cama yo llegaba yo tú te acuerdas que yo tenía una yo tenía una condición que allá en la república dominicana dicen al se aprieta del pecho que es apretado yo me apretaba de carajitos yo llegaba de los conciertos y como todos vivíamos en un mismo lugar dormíamos en un mismo sitio no había tanta cama tú te acuerdas estaba en el mueble pero lo y como se le daba en el mueble verdad por ejemplo de un cómodo bien en el mueble de amor camarote tenía por camarote donde estaba chiquito estaba allí entonces había un momento donde yo empezaba a asfixiarme y yo recuerdo que el líder se tiraba al piso y me daba la cama a mí varias veces rompí no no ven duerme en la cama porque yo empezaba a asfixiarme yo no me daba cuenta pero ellos si se daban cuenta que pasa y era porque yo venía de tomar toda la brisa de la noche de cantar en conciertos bien bien tarde en la noche pero como tú me dice ahora que tú no te acuerdas de eso hay una sola aplicación ego no yo no creo que sea yo creo que tantas cosas que él ha vivido se le han olvidado yo creo yo prefiero pensar en lo bueno y es que quizás tantas cosas que ha vivido tanto tanto años que tiene que hablar contigo a lo mejor se le pasó aunque es muy difícil y olvidar quién sumó parte de un proyecto que fue tan importante como esa producción se me entiende claro entonces no sé sería que en algún momento le explique que pudo suceder yo estoy convencido de que si él se acuerda bien él no tendría ningún problema en decir y reconoce si realmente me escribió furando de tal porque como le dije no es una canción que dice mi esquina después de agua con y luz fue que empezó la carrera de redimido no claro no pero claro aunque esa canción esa canción me daba pila nota mi manito bueno lo que pasa es que yo usé cuando escribí esa canción yo utilicé ese fraseo pero agua pan y luz de otra está confundiendo pero lado lado me da pila nota como quiera lado tanto distinto es alto sangre yo utilizo ese fraseo de la canción yo lo utilizo de sangre pero como ti como color en colombia tú tienes tu casa oíste yo estoy claro yo voy para estados unidos ahora y romy vamos a una vueltica pero tú estás claro vamos a romy ahora como el cónsul dominica eso Tengo en fila Aquí a mi hermanito Gama Yo me voy a quedar aquí con Gama Porque yo soy el que controla Gama Si yo no estoy aquí bobo Ponga Gama Vamos a agregar a mi hermanito Gama Gama Ponte poloche por favor Que los personas tuyos llenen el pelo Nadie lo quiere ver por favor Amén Ay no Aquí está Mi gente yo le dije que te la iba a ser asombroso No se sientan No se sientan mal Dejen que llegue a Porque la gente tiene pena Porque no llegue a ella hablando Es verdad Pues ya está con todo el mundo Dice que tú puedes ganar No Vamos a sacar a la estrella de la gente Y yo sé que fue el que se te acuerda conmigo Yo pienso que si G.G. hubiera tenido un rol más protagónico En este conflicto no se había dado Porque fíjate como la posición de G.G. es la que tiene que prevalecer Porque también por ejemplo G.G. me dice que es Ego No Él también lo conoce Es su hermano Y quizás no sea Ego Claro Claro Me copia Entonces Yo pienso que si G.G. me está más cerca Que Feli Este conflicto no se ha dado tan lejos ¿Qué te piensas? Sí Lo que pasa es que G.G. Mira Oye En el movimiento urbano Yo aprecio a pocas personas como aprecio a G.G. Yo lo amo Porque quedas sincero Claro El lío de G.G. es que el tipo se desaparece O sea Yo no hablaba con Domenico Y Domenico es mi hermano Que él sabe Él sabe como yo quiero No me confundan la gente Oye La gente está todo el juego Yo no te voy a cambiar el nombre Ya tomo esa cosa de G.G.G. Ya ha hecho La maquia Ahora la gente está confundida Una pregunta Se puso un nombre católico Dice Domenico Ey Tuviste luego que puso Feli Feli Dije que esa canción Que me gustaba Pila No, no Esa canción Me gusta Pila Pero la confundí Pero Agua Pan y Lu Es que esa canción Tiene como 20 años ¿Sí o no? No, esa canción Tiene como Tiene como Oye Una pregunta G.G. ¿Con cuáles cosas Tú no estás de acuerdo De los testigos En el medio de este conflicto ¿Con cuáles cosas Y con cuál de los testigos Tú no estás de acuerdo Por ejemplo Que tú dices Que esto se fue de la mano Esto no debió decirse Yo soy un tipo No, no lo interrumpa No lo interrumpa No lo interrumpa No lo interrumpa Tranquilo Deja que yo Tranquilo Gama Yo soy un tipo Que he aprendido A ser tan diplomático Que aunque yo No estoy de acuerdo Con una persona Yo puedo escucharlo Y respetar su punto de vista Porque a lo mejor Yo soy el que estoy mal Ahora Tú me hiciste una pregunta ¿En qué tú no estás de acuerdo? Por ejemplo Mi hermanito Lara Que él sabe que en medio En medio del ojo del huracán En el ojo del huracán Nos saludamos Y yo bien ¿Cómo está Julissa? ¿Cómo están los muchachos? Que de hecho Saludo para Julissa Que le tengo mucho cariño Yo le tengo mucho cariño a Julissa No he tenido la oportunidad De conocer a sus hijos Pero a mí me sorprendió Que un tipo Y digo tipo No por faltarle respeto Sino por la confianza Que creo que le tengo a Lara Un tipo que sabe Los códigos de la calle Un tipo que sabe Cómo se maneja El tema Incluso De lealtad ¿Cómo tú vas a hacer un live Y tú vas a decir A exponer cosas muy personales? No, porque fulano me dijo Que tú le cobraste tal cosa Y tú a mí me hiciste Y trae cosas de los años Que quizás el mismo Willy Te pudo haber confesado En algún momento Que quizás Él te abrió el corazón En algún momento Y tú quizás ahora En un momento De molestia La expones Eso no habla mal de él Habla mal de ti Tú eres un tipo Que sabe correr la calle Yo vi un live Que a mí me dolió Que a ti te dijo Tú mismo me dijiste Que los pastores huelían Por favor Gama No, es verdad Así se en tripa A Diego A Diego Ramírez Alive Le dijo No, que Él tuvo Los genitales Para cobrarle a tu papá Hay palabras Que se pueden utilizar Yo sé que él Es radical Y él es efervescente Pero hay límite Manito Entonces Automáticamente Tu discurso De que tú quieres Arreglar algo Se cae Porque está haciendo Más mal que bien Y la Biblia Es clara La Biblia dice Vence el mal Pero ¿Cómo lo voy a vencer? Es con el bien Si yo quiero Llamar la atención De revimido Yo lo voy a reprender Y le voy a dar duro Pero con algo Que él no me pueda decir Para atrás No me pueda refutar Y yo no estoy de acuerdo Ahora Porque escúchame esto Donde yo no estoy de acuerdo Con Willy Que él lo sabe Cuando estaba Cuando se armó El conflicto Con Ariel Y con él Que Willy Le respondió No, que vamos Yo le dije Manito Escúchame esto Cuando uno es pastor Tú tienes que aprender Aunque tú no quieras Muchas cosas Y tienes que morderte La lengua a veces El proverbista decía A un necio Cuando calla Es contado por sabio Yo le dije Willy El que te conoce a ti Sabe quién tú eres Pero ahora mismo Si tú abres la boca En cualquier escenario Que tú la abras Ariel va a ganar Primero ¿Por qué? ¿Por qué? Está una mención Que ha sido aquí Aquí hay que estar Mujer De padre y madre ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Pero cuál Ariel? ¿Cuál Ariel? ¿Cuál Ariel? ¿Cuál Ariel? ¿Cuál Ariel? ¿Cuál Ariel? ¿No respetas a Ariel? No respetas a Ariel Claro Feli no empiecen chinchando 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 Escúchame Yo le dije a él Si tú haces un like con Ariel Tú no le vas a decir La cosa que a ti te gustaría decirle A Ariel ¿Tú no lo vas a poner? No ¿Y tú sabes qué? Ariel si te puede decir Algo que quizás tú te sientas mal ¿Y quién va a ganar al final? Va a ganar a él Yo le dije Tú usa los videos que tú tienes Y me hizo caso Tú no los videos que tenía en las redes Esta vez ¿Tú sabes qué ha sorprendido a mucha gente? Que yo he hecho silencio Porque todos los pleitos de Willy Yo me los he tirado De manera interna Yo me he tirado Por eso yo te tiré Porque yo me sorprendí Que tú estabas callado Yo me he quedado Me he callado ¿Me entiendes? ¿Qué yo me quedé callado? Feli ¿Por qué yo me quedé callado? Porque Willy Debió tener un poquito más De inteligencia emocional Tú sabes que yo hubiese hecho Sí a mí que me dicen eso Subo un video en Dubái Bebiendo una piña con la plata O sea que tú dices Que todos los demás tengo batido Y la plata está de aquí el lado No 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 Pero me dijo, no, yo no la voy a tener cuando él diga ¿Por qué yo diga lo que tenga que decir? Entonces nos reunimos Ya que sacan a gama, no sé por qué lo sacan No, no, se salió solo Déjame hacer esta preguntita A nivel de movimiento, de tráfico Siendo honesto, ¿le ha convenido a los siete testigos? Sin lugar a duda Sin lugar a duda Yo le hice una pregunta a Romy Que yo por respeto no me atrevería a hacerla aquí A nadie le ha convenido más esto Que al líder Nadie le ha convenido Ahí viene el álbum de él Y todo el mundo está pendiente Sacó dos canciones Con dos videos Feli es el profesor de la casa de papel El cerebro Parece que él mismo se sacó sin querer Porque el domingo no le estaba topando el teléfono Y él se fue Ey, Feli Todas esas preguntas que tú estás haciendo Vamos con la segunda pregunta Trate que ya te escuchaste Dale, dale Yo sé que tú eres un amigo Yo sé que tú eres un amigo Yo sé que tú eres un amigo Romy Romy hizo poco Yo creo que Romy Se portó como un caballero Te voy a explicar por qué En palabras del mismo Willy Mi hermano Él dijo que el honor de un artista Es su escritura O es su reconocimiento Tú sabes que la Coca-Cola en Atlanta La supuesta fórmula la guardan En una caja de seguridad Que no tiene acceso a nada Porque el que creó esa fórmula Quiere guardarla Y quiere que cuando alguien la ponga en duda Decir, mira, ahí está el nombre mío Yo fui que escribí eso Cuando alguien escribe una canción, manito Eso es lo que creo que Willy no te pagó Por esa canción Claro que no Lo mínimo Lo mínimo Cuando Willy está bajando Tú te vas en ese vuelo A ver que te escribió la canción Tú también te vas en ese vuelo Te vas en ese vuelo Te vas en la canción Tú te vas en esa canción Porque tú te vas en esa canción Como te digo a ti, mira Cuando tú estás escribiendo Que allí, allí, qué sé yo Ok, ponle esto ¡Pam! Ah, mira No, no, no La canción de Aguapán y Luz La canción de Aguapán y Luz Delante de Dios Esa canción es de Romy Si no me falla la mente Creo que Romy Romy, tú te puedes perder por esa declaración Claro Tu salvación te muere Porque acuérdate que no estamos hablando De una canción como el nombre de Jesús No estamos hablando de una canción Yo no canto basura Yo no canto basura Que no es una canción Con menos letras Ni con menos bacanería Pero Dios Por ella razón No quiso que fuera una canción Que fuera el anti El de poder redimido Dios sabe todas las cosas Entonces Hiciendo una canción abatida Está esta campaña Imagínate que esa canción La han escuchado Esa canción la han escuchado menos Que la Isaac Guzmán Que le digo a Adolfo Déjame explicarte No, no, no Aguapán y Luz No, no Aguapán y Luz Aguapán y Luz Aguapán y Luz El disco Revolución Fue una canción importante Pero el asunto no es ese Jairo El asunto está En que yo no salí diciendo De la noche a la mañana Dice Eh no Yo le he escrito redimido No Fue él que dijo Que nadie le he escrito Ni una línea Entonces Si tú dices Espérate Si tú dices Que nadie le he escrito Ni una línea Alguien que te escribió Va a salir Y va a decir lo contrario Jairo Como que tú digas Mañana Tú que eres un tipo bíblico Y digas Eh La Biblia No le escribió ningún hombre Fueron ángeles Tú vas a recibir 200 videos Diciéndote Jairo Es un plafema Rai Mentira Porque esto está comprobado Es lo mismo Yo estoy de acuerdo contigo Ahí está bien Tiene un punto De tu favor Pero producto de eso Que tú hiciste Salió Vladimir en vivo Con nosotros En el arco Y en los magnéticos Al decir que Que él va a quitar canciones Cuando Julio le escribió Preguntándole cuál era Le ganó Que ruede durísimo Que ruede durísimo Que se va a ir de ahí Y eso La idea Jaiji Jaiji La idea de Carl Town Fander ¿Quién es? Canta Esa canción la escribió lógico Esa canción la escribió lógico Vladimir dijo aquí En Televisión Nacional Que Willy le copia esa idea a él Jaiji ¿Tú por qué? Vladimir nunca ha sido Tan duro Para que Willy Le coge Jaiji 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 Una pregunta, una pregunta, tú te obligaste a los testigos ya fue abiertamente, porque tú estás con un discurso contrario a los testigos, ya que uno está en ese vuelo y que de los prendas, que uno va a quedar en su salario. Él estaba grabando una canción para los testigos hoy, hoy estaba yo grabando en el estudio porque nosotros venimos con un álbum completo, mi gente. ¿Y sabes qué hizo? Porque pensaba que yo le iba a hacer un boycott, me dejó a mí y votado, no me llevó para tú. No, me fui yo solo. Pero hey, le voy a decir una vaina real, loco. Yo escuché de los primeros temas que se grabaron en el estudio de Pérez, que hay un tema que a mí me fundió el cerebro donde tú estás, que ese no ha salido todavía. Oye, ahí te habla de Ymir atañándose. Oye, cuando eso, cuando eso, cuando eso, cuando eso era, cuando eso el concepto era de vuelta a las raíces, pero tú este bifeo loco, lo que le ha dado un carácter es, y entonces como tú dijiste, Dominico, que Lara dijo como cosas personales, todo el mundo sabe que entre todos los testigos en algún momento, menos Chelo, yo sé para Chelo no, pero la mayoría de los testigos en algún momento han tenido algún tipo de rosa personal con Willy. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo que tú no sabías. El rapero cristiano que tiene más enemigos ocultos se llama Redimido. Es verdad. El rapero cristiano que tiene más admiradores con rabia se llama Redimido. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos no aceptan que un tipo que rapea menos que ellos esté en la posición que está. Pero que rapea menos que ellos según ellos, porque a mí es el último que voy a ir. Exactamente. A mí es el último que voy a ir. No, no, no. 300 días para responder. El último obra que Willy te dio la explicó tan fuerte que nadie ha respondido yo. Tranquilo, mi amor, que viene triple R por ahí. ¿Cuándo te viene? No, es que no va a salir cuando tú quieras. Tranquilo. Vamos. Un residente duró nueve meses para tirar una guayaba. Ya, porque eso va con lo de residente, man. ¿Y tú no le piensas responder a Chari? Porque Chari te tiró ahí bien. Yo quiero un featuring. Yo quiero un featuring. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Yo a ti ahora, gama. Yo a ti te voy a hacer una pregunta a ti. Yo creo que tú me respondas. No, se la voy a hacer a Ferri aquí. Ferri, Ferri, Ferri. Ferri. Si a ti te dan 10 millones de dólares. 10, no ni 90 ni 15. 10 millones de dólares. Pero a cambio. Por 10 años. Tú tienes que escuchar todos los días. Cinco horas al día. Rapeando a Vladimir o a Chari Gutmann. ¿A cuánto le diría? Yo también, yo no lo cojo. ¿Cuánto era el día? ¿Cuánto era el día? ¿Cuánto era el día? Cinco horas al día. 10 años. ¿A quién tú le dirías? ¡Ese es mi padre! 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 Tú sabes que en el caso de entre Vladimir y Chari, yo consumía más a Vladimir. Porque en un momento, algunas canciones de él fueron de inspiración para mí. Ok. La canción que él hizo con botellas, ya conozco la historia. Es una canción que yo consumía mucho. Y Chari, yo supe de él cuando cosecha, que siempre me dejó afuera. Pero yo nunca supe bien. Yo nunca estuve en una cosecha. No sé qué es esto, Madre. Está Diego Madre. Está Dios mío, está Dios mío. No mire, viene para acá un poco en otro día. Pero a Chari lo bautizaron en el live del domingo anterior, a Chari lo bautizaron como la mascota del líder. el público votó por eso con quien decide cuando va a haber música tuya nueva yo tengo el disco mío casi terminado estoy hablando de cuatro canciones para terminarlo vine aquí a Orlando humildemente yo no voy a escribir esas cuatro canciones no mentira como estás escribiendo te voy a tirar a tu propio hermano no, no, no el ángel de Domingo no es una cosita de él ni una pulguita eso es canciones bíblicas que de hecho Romy me dijo yo te felicito manito porque tú te has mantenido muy ecuánime en lo que has hecho muy serio, muy enfocado y yo no quiero gama yo sé que es más lento el proceso de crecimiento cuando tú trata de hacer letra limpia hay letra que no tenga que tocar ningún tipo de controversia pero yo no estoy llamado a eso para eso está Romy Ram para eso están los testigos para eso está ¿me entiendes? para coger golpes está Chari ¿me entiendes? no, Chari no, Chari Chari ¿qué va a hacer con Chari? para a Vladimir le va de un patatú no, Vladimir no lo meta oye, no lo meta no lo meta no lo meta yo te pongo una luz hay un pana que está con Chari que se llama J. Flor J. Flor rapea más duro que Chari dos veces ese fue el que le hizo la tiradera al líder ese fue el que le hizo la tiradera al líder no, yo no sé si le hizo una tiradera pero yo lo voy rapeando y rapea más duro que Chari Chari que deja su copia no, pero Chari Chari rapea bien también loco lo que pasa es que ser rapero en República Dominicana no es fácil porque aquí todo el mundo es duro Chari es duro que hay que hacer extraordinario loco oye, vamos a decir que Chari es duro para que hay que ver la pantalla y según que no vio Chari es duro Chari es duro pero por su casa eso es parado eso es parado eso es parado eso es parado entonces cuando esa tiradera que tú hiciste que grabaste hoy de los testigos ¿cuándo va a salir? no, no es tiradera el tiradera la va a matear esa oye, tú que dejaste a JG oye, tú que dejaste a JG fácilmente hay una baja que lo menciona no, no, no no, pero que me quería sentir más cómodo al expresarme oye, oye, men tú piensas que el líder Willy es tan inteligente loco y Willy quedarse la mente sí Willy es tan inteligente que la historia la de Juente que vea y en el futuro que iba a venir este live o con una canción tú ibas a meter JG porque él te dijo vete para allá a mi familia y acuérdate acuérdate que yo lo dije yo tengo 15 días aquí en la casa de Romy él sabía él sabía él sabía él sabía él sabía y lo otro es hermanito lo otro es todo lo que tú estás viendo ahora ya el líder lo hizo antes ¿cómo así? ¿cómo así? claro que no sé qué es toda la controversia y todo antes de grabar ya el líder lo hizo antes él sabe que todo nosotros solamente estamos usando su fórmula si él perdiera si él perdiera en esto félix si él perdiera en esto yo no lo haría si es algo que yo sé que lo va a afectar a él o a su carrera yo no lo pierde él no pierde esto le ha sumado muchísimo en verdad no solamente a él honestamente el movimiento el movimiento nadie estaba en el movimiento ahora el movimiento como que cogió con los siete detectivos ¿por qué nadie estaba en eso? eso está bien eso está bien Vladimir está dolido con J.G. ahí Vladimir está dolido con J.G. ahí Gary ¿cómo no está ahí mi hermanito Gary? acá 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 sácame sácame mete a Vladimir sácame no 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 espérate cuente a Vladimir que Vladimir se va en una que él escribió yo tengo que sacar el perro mío hablamos ahora espera yo vengo ahora entonces claro chau